La PGR deberá dar a conocer una versión pública de la actuación de los agentes del Ministerio Público Federal relacionados a la investigación previa del caso de Brett. Durante una sesión los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, rechazaron un proyecto del comisionado Rosendovin y Monterrey, que confirmaba la Reserva de Información de la Procuraduría General de la República, PGR, por tratarse de una carpeta de investigación aún en trámite. La mayoría de los comisioneros explicó que en este caso se privilegió el principio de máxima publicidad, y el interés público de la sociedad a conocer las dirigencias del Ministerio Público es en este caso, y en el cual podrían estar implicados funcionarios. Patricia Curxin, Blanca Lilla Ibarra, Francisco Acuña, Oscar Guerra, Joel Salas y Carlos Bondin, rechazaron el proyecto del comisionado Monterrey, y ordenaron a la PGR entregar una versión pública de la información solicitada. La exigencia del INAI a la PGR se realzó después de que Ciudadanos solicitará a la PGR el número de averiguaciones previas o expedientes abiertos por el caso de Brecht, los delitos por los cuales se habían abierto esos expedientes, y la versión pública de las actuaciones de los agentes del MPF involucrados en los expedientes. La PGR respondió al solicitante que contaba con una carpeta de investigación en trámite, la cual se inició por los delitos de cohecho y enriquecimiento, pero no podía proporcionar la versión pública de las actuaciones de los ministerios públicos porque forman parte de la investigación que está en trámite. El comisionado Guerra Ford dijo que si bien las carpetas de investigación en trámite actualizan la causal de reserva de información, el ciudadano tiene un interés de conocer conductas presumibles de corrupción en el caso de Brecht. Donde están involucrados servidores públicos, y un ex-servidor de relevancia como lo es un ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por lo que resulta de gran interés público conocerla, y dicho interés debe prevalecer frente a los derechos de presunción de inocencia, protección de datos e imagen del servidor, precisó. Kurtsin dijo que en este caso se ponderó que existe un interés público mayor por conocer la información frente a su reserva, ello para atender el reclamo social de combate a la corrupción a niveles internacional y nacional con más fuerza e interés. Salas afirmó que, a partir de esa apertura, se podrá evaluar el desempeño de la PGR sobre Odebrecht. El comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña, precisó que el interés público fue fundamental para abrir un asunto que ha sido central en la discusión de los últimos años. A partir de esa apertura, se podrá evaluar el desempeño de la PGR sobre Odebrecht.